Un nuevo acuerdo democrático es necesario porque la confianza en las instituciones de los países. La región es cada vez más un, no lo sé, parece falso. La ciudadanía se siente más representada por los memes que por los gobernantes y es por eso que salimos a las calles con carteles que gritan más inclusión y participación. Necesitamos un nuevo consenso en donde quepamos todes. Porta, aunque feminista, la democracia no perrea sola.